Bueno, la impresión es que ha habido distintos focos Estos son los primeros tres vehículos Este es uno importante Que choca también con un camión de combustible La neblina ahora se ve Pero a la mañana, y bueno, cuando veníamos al costado del camino Era prácticamente imposible ver nada Así que ahí sería el primer choque Miren lo que es esta huella de frenada O sea que el camión trató de frenar Pero no pudo Acá hay un segundo foco de choque Una segunda colisión Cuando ven que empiezan a chocar adelante Se empiezan a pegar Aquel camión Y este que está acá Como se ve ahí al costado Ven como está arruinada esta parte Y esta es la parte más complicada O lo que sería el cuarto foco Donde están los heridos Y graves Porque hay autos aplastados Y hay un colectivo también Este vehículo Que se ve ahí Este auto particular Que frena Que choca con ese camión Que se ve detrás Que tiene un acoplado Y que vuelca Este otro camión Sobre una camioneta Fíjense La camioneta aplastada Y el 57 Miren como quedó el 57 Que venía cargado de gente La gente declara que venía fuerte El colectivo Ahí está El otro camión Con el auto aplastado debajo Que es la persona más grave Por eso digo que son varios focos A lo largo de 650, 200 metros Y la neblina Que estaba en ese momento Y que está ahora ¡Gracias!